... Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. En la jornada de domingo amaneceremos en la ciudad de Vigo con esos cielos con nubes y claros y con chubascos, precipitaciones. Estas precipitaciones se producirán tanto en la mañana como en la tarde en toda la provincia de Pontevedra. La alternaremos, eso sí, a rat con ratos de algún rayo de sol. En cuanto a los vientos van a ser moderados, serán principalmente del noroeste y las temperaturas en esta jornada descienden. Tras ese paso de ese frente, en la madrugada del sábado al domingo tenemos esa entrada de aire frío que, como digo, descenderán las temperaturas. Así, esperamos esa máxima en Vigo y en Pontevedra de tan solo 19 grados, más fresco en el ambiente de la Lín, con esos 16, 19 en San Senso también o 19 en Cangas. Las mínimas también descienden. Esperamos tan solo una mínima de 12 grados en Vigo, al igual que en Pontevedra, San Senso, 13 de mínima en Bayona o en Aguarda. Mínima más fresca en la Lín, con esos 9 grados y a Estrada, con 10 grados de temperatura. Hasta aquí la información meteorológica. Centro Inmobiliaria patrocina este espacio.